Gente bonita que no se pierde ninguno de nuestros videos, los saludo para invitarlos el próximo 4 de diciembre del 2021, tendremos un grandioso festejo allá en el ejido San José, ni más ni menos que los 15 años de Diana Gianelli Apolinar Jerónimo y todos están cordialmente invitados a nombre de la señora Virgen María de los Santos Jerónimo Granizo, mamá de la homenajeada y por supuesto en esta fecha tan importante recordamos a don Vicente Apolinar Montero que ya se nos adelantó en el camino, pero estoy seguro que desde el cielo le está mandando todas sus bendiciones a nuestra querida Diana Gianelli para que en su festejo todo le salga como lo está planeando, lleva ni más ni menos que medio año organizando esta fiesta y pues por supuesto es la ilusión de todas las guapas quinceañeras, amigos déjenme comentarles que estoy muy contento por haber recibido esta invitación de parte de nuestros patrocinadores Hugo Apolinar y Nicanor Jerónimo, muchas gracias por invitar a la casa digital Caolpa la banda para estar cubriendo este magnífico evento, vamos a estar ahí desde que empieza hasta que se acaba mi gente, hasta que den el último tamborazo, así es que ya se la saben, ahí nos vemos en el Ejido San José, la misa va a ser a la una de la tarde en la parroquia La Purísima Concepción, aquí en nuestra querida iglesia de Ciudad del Maíz y bueno de ahí nos vamos a trasladar todos en caravana hasta el Ejido San José, allá en el Salón Ejidal, ahí va a ser donde se va a llevar a cabo la recepción, le mandamos un saludo al comisariado Ejidal de allá de Ejido, el buen amigo Bonifacio, saludos y muchas gracias por prestar el lugar Quiero saludar también a los amigos Hugo Apolinar Jerónimo y Citlali Apolinar Jerónimo, hermanos de la homenajeada que ya están muy, muy pero muy puestos para este grandioso festejo Bueno, en la música van a estar ni más ni menos que los Robles de Cerritos mi gente que se vienen con toda su descarga de éxitos musicales y bueno para cerrar con broche de oro la noche ni más ni menos que los Inolvidables de Cedral, así es que ya se imaginarán ustedes lo fantástico que va a estar esta velada. Amigos pues yo los espero ahí en el Ejido San José el equipo Cagó en Palabanda se divide, unos se van para las gavias, otros nos quedamos aquí en el Ejido pero todos los eventos van a salir como ustedes se lo merecen. Amigos aprovecho para saludar también en esta tarde, ni más ni menos que al buen amigo Marcelo Suárez que se está reportando a través de sus mensajes que nos ha dejado en YouTube, también saludo a nuestra amiga Estela Martínez que se reporta desde el estado de Texas, dice que ya se quiere regresar para su tierra linda acá te esperamos con los brazos abiertos amiga Estela, también tengo saludos por acá para el buen amigo Luciano Ramírez de parte de su hijo Manuel Ramírez que está por allá en el Rey Nuevo León bueno el saludo viaja hasta Ejido la Pendencia, don Luciano Ramírez saludos, también por acá los saluda su nieto consentido Alfredo Lara le está mandando saludos desde la Unión Americana Juanita Arriaga también reportándose para dejarnos sus saludos nuestra amiga Juliana Vázquez, muchas gracias por dejarnos su mensajito por acá también tenemos saludos para Erika Valdazo que está saludando a su tía Teresita y toda la familia Izaguirre de allá de la Pendencia saludos para Antonia Lozano también hay saludos para el buen amigo Saúl Pintor que se está reportando desde Querétaro para saludar a toda la familia Pintor de aquí de Ciudad del Maíz los que están por allá en el Meco y los que están por allá en la Unión Americana saludos para todos ellos también tengo saludos para por acá para Liz Fuentes que se está reportando dice saludando a Kiko Salas ándele esa gente por allá de San Antonio que andan radicando en la Unión Americana saludos para Margarita Hernández ándele pues hay un saludo también para Juventino Monsiváis que últimamente también nos ha dejado varios mensajitos y bueno por supuesto saludo al buen amigo Emar que se está reportando a Nelly Davázquez bueno felicitando a todos los danzantes que anduvieron participando en las festividades del 28 de octubre saludos para Alberto Miguel Llamas saludos también para Eduardo Moctezuma mi gente pues bueno un montón de saludos que tenemos aquí atrasados por acá saludando también al Chacortín y a Noé Hernández Orozco bueno mi gente me despido de ustedes agradeciendo infinitamente a toda la gente que no se pierde ninguno de nuestros videos a toda la fanaticada que nos sigue donde quiera que andamos mil gracias esperen todos estos videos que pues bueno con mucho gusto vamos a filmar para todos ustedes les reitero la invitación para los 15 años de Diana Yannelli próximo próximo 4 de diciembre del 2021 ejido San José ahí vamos anima mi gente esto es Kaui Palavanta Eres lo que más quiero anhelo estar siempre contigo y le pido a Dios que no cambie mi destino y le pido a Dios y fortificas y fortificas mi alma yo extraño mucho tus besos como también tu alegría cuando no estás conmigo eres lo que más quiero anhelo estar siempre contigo y le pido a Dios que no cambie mi destino no me vayas a fallar hoy que más te quiero porque en realidad eres lo que más quiero tú me has llevado a la cima donde se olvidan las penas y se divisa la gloria yo como siempre te digo que por encima de todo eres mi único amor eres lo que más quiero eres lo que más quiero y le pido a Dios que no cambie mi destino no me vayas a fallar hoy que más te quiero porque en realidad eres lo que más quiero eres lo que más quiero anhelo estar siempre contigo y le pido a Dios y le pido a Dios que no cambie mi destino no me vayas a fallar hoy que más te quiero porque en realidad eres lo que más quiero eres lo que más quiero anhelo estar siempre contigo y le pido a Dios y le pido a Dios que no cambie mi destino no me vayas a fallar hoy que más te quiero porque en realidad eres lo que más quiero porque en realidad eres lo que más quiero porque en realidad eres lo que más quiero no me vayas a fallar no me vayas a fallar yo que más quiero que más quiero que más quiero me vayas a fallar